buenos días amigos bienvenidos al vídeo número 5 de la cosecha de los moritos moriboda y adivinen que tengo en mi mano hola hola y dije hola miren mori ya tiene sonido de compromiso y su argolla igual que la mía y no tiene voz pero no pasa nada o sea adiós todo el tratamiento al que fuimos adiós la uña adiós el vestido tengo ampollas en los pies mis pies hinchados me arranquen las pestañas sin querer traigo el crepe horrible nudos pero no importa lo importante es que estamos felices que por cierto gracias barcelona porque nos mandaron un desayuno delicioso y una sorpresa en la noche cuando llegamos bueno nos empezamos a dormir nos empezamos a dormir y empezó a salir el sol pero bueno eso fue algo que les agradecemos mucho de un regalito bien chido y bueno hay tantas cosas que les tenemos que platicar este vídeo es para contarles las cosas que quizá ustedes no vieron pero que nuestros amigos nos fueron contando aunque nos van a ir contando porque aquí es domingo y todavía hay algunos amigos que se van a quedar hasta la noche y otros que se quedan hasta mañana igual que nosotros entonces estamos bien felices bien contentos amigos cómo estás aquí está bien amigos ahí hola su novia alejandra que se casan el próximo año amigos tu tu recuerdo de la noche me recuerdo de la noche espectacular espectacular simplemente hermoso de que te acuerdas más de que me acuerdo más de que saliste de la nada con otra ropa salió de la nada con otra ropa cuando encuera no era la misma si bueno el pelo pantalón y todo era todo igual si es que la gente no se da cuenta bueno mucha gente no se cuenta pero me cambié camisa para la fiesta pero yo tuve tres outfits a poco se me nota mucho y súper bien ya se van hoy hombre agarra vacaciones de tres semanas mis amigos tenemos más invitados después del after amigo tu experiencia después de nuestra boda tu recuerdo tu recuerdo de el mar el mar muy bien te gusta la ceremonia maya y a tu amiga acompañante para que no parezca para vivir perfecto para venir a visitarte gracias amigo déjame ver a quien más encuentro porque están desbalagados los invitados es que hoy se van muchos hoy se van como unos hoy salen del hotel como unos 150 entonces nada más se van a quedar con unos 70 o 50 invitados aquí durante este domingo pero déjame ver a quien encuentro ya los más invitados después del after cuál es tu anécdota de la noche pato todos cenando en el sport bar comiendo nieve a estas horas de la noche muy bien muy bien amiga tu anécdota de mi boda este pues es cuidar a la gente borracha más que nada la gente borracha la sobria la sobria le dice otra vez otra vez otra vez otro otro no vamos a llamar es para mi garganta mira amigos como están como les amaneció que en Houston también chido amigo pero uno por uno qué pasó ayer cuál es tu anécdota de la noche que les di tequila a todos a él era la máscara él era la máscara Shiggy tu anécdota de la noche les gustó me dolen las rodillas les gustó lo de pisadas mi mejor anécdota fue darle agua con sal a la hermana de Viri para que huacate no saben no saben la de qué qué cosa no 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 todos lo vamos a hablar de chaparés nos van a decir quién va Samsung una chava se tropezó y se había detalles claro tequila tequila nomine no No, no, yo no, yo no puedo, güey. No, no, es para Chilo, ya se va él. Chilo, ya se va, Chilo, ya se va. Ahí va. ¡Salud, amigos! Gracias. Un ron, no mames. Ok. Dale, 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 dale. Una, dos, tres. Eso. Chilo, tu anécdota de la noche, amigo. La peda de Roger, la peda de Roger. ¿A poco Roger se empedó? No, mames. Neta, güey, no lo vi. Ay, 17 años, ¿cómo la bailaba? Estaba 17 años. Estaba de la jeans. Estaba de la jeans. Amigo, Adrián, tu anécdota. ¿Esa? La de Roger. La de Roger. Yo no me puse tan pedo. Este tequila. ¿Por qué no te pusiste tan pedo? Porque andaba en otra dimensión. Oye, otra dimensión. Ah, ok, ya está. Yo te eché una cervecita, güey. Pues es... Uy, güey, qué cervecita. Pero ya me la calé hace rato. Eh, ¿vieron cuando me aventó anda el agua? Sí, también te y yo, güey. La boda maya. Estuvo bien chido, ¿verdad? Sí. Y cuando te gritaron, toma tu culo. Porque no quisiste pagar una hora más de... Güey, el hotel ya no nos deja porque... Ya era bien tarde, güey. Hay huéspedes dormidos, güey. Ya hace mucho tiempo. Ya no quisiste tomar retos, güey. Toma retos. Toma retos, güey, güey. Toma retos, chévecitos. Bueno, voy a ver a quién me encuentro. Ah, mira, a ver. Ah, no, ya esos no son amigos míos. Eh, voy a seguir rebando. Amigo, André. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Está bien chido, está bien chido. Todavía hay huéspedes aquí. ¡Hola! Mira, ahí está Pedro Luis y Tania, otros amigos de nosotros. Voy a dejar aquí mis cosas para... ¡Comenzar! Mi último día de vacaciones en la playa. ¡Woohoo! ¡Eh! ¡Tequila! ¿Ya te morro, chas otra vez? Sí. Amigo, yo me morro. Amigo, ¿cómo estás, güey? ¿Mamalón, muy bien? Tu cuñado. No, mi cuñado. Tu concuña. La concuy. Es un buen pedo. Oye, güey. Me la pasé de mamalón. ¿Tu experiencia anoche? Mi experiencia anoche. La verdad me divertí mucho, me dio mucho gusto verlos felices, me dio mucho gusto ver que tanta gente los quiere y de verdad les deseo lo mejor. Ya lo dije en la entrevista para allá, la vi. De verdad, ojalá sean muy felices mucho tiempo y que tengan muchos tomatitos. Ojalá hoy en la noche haya pegado y ya en nueve meses llegue. No sé, güey, lo voy a pensar. Tú dale. Amiga. ¿Tú eres mi hermano? ¡Hola, güey! Tu experiencia anoche, amiga. Increíble. Sí, los amo. No tiene voz, Sandy. Freddy, ¿qué pedo? ¿Cómo amaneces este? ¿Fuiste a nadar con las mantarrayas o no? Freddy. ¿Cómo amaneció, güey? Decía Freddy, quiero ir a nadar con las mantarrayas, güey. Vamos a la mantarrayas. Está loco, güey. Son las cinco de la mañana. Andaba. Andaba hasta los pitecos este vato, güey. ¿Qué pasó? Hasta los pitecos. Muy bien. No pasa nada, amigo. Todo sano. No, hombre, güey. ¿Qué no pasó? ¿Qué no pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué culpa? ¿Qué culpa? Oscar, amigo Oscar. ¡Amigo! ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo te lo pasaste? Pues madre. ¿Cuál fue tu recuerdo que nunca olvidarás de ayer? Pues es que no me acuerdo qué pasó ayer. Peor, güey. No se acuerda qué pasó. Ok. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ya te vas ahorita? Ya. ¿Tu maletilla? Perfecto. Ah, pero traes el pisto a todo lo que da, mira. A ver tu termo de moriboda. Agüita. Hashtag moriboda. Hasta que el cuerpo amante. Muy bien, amigo. Gracias por venir. Que tengas un buen viaje. ¿Cómo estás, amigas? ¿Cómo amaneciste? Muy bien, muy bien. Clean. ¿Cuál es tu recuerdo de anoche? No recuerdo nada. ¿Neta? ¿No recuerdo nada? No recuerdo nada. ¿Neta? No sé qué decirte. Justo eso me estaba diciendo. ¿Qué? Nada. Una pequeña laguna mental. ¿No te acuerdas cuando te comiste el pastel así? Es que el pastel ayer me dijeron a la una y media de la noche. Vamos a partirlo, me dijo el mesero. Y yo, estás loco que no vamos a partir porque quería parar la fiesta para partirlo. Y yo que no, le dije, al rato a las tres lo partimos, ahí que vamos a estar todos. Y se nos olvidó, ya se venían todos los similares. Y me partí como a las cuatro de la mañana, tres. Sí, sí, algo así, muy bien. ¿Y el piste? Rocks, hola. ¿Cómo estás? ¿Me vení tú? Gracias por venir. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Casado? Cansado. ¿Cansado? Cansado y casado. Ah, casado, casado. Ella fue la mejor. ¡Qué bonita! No la conocía. En la Guadamaya también estuvo presente. Sí, ella también tuvo unas enamores sagradas. Mira, se divirtió, o sea, el exceso de cerveza no la deja todavía. Es una hermosa. Te voy a decir algo. Ella conociendo el mar, comió arena. Sí, vimos unas Snapchat donde estaba comiendo arena. Oye, pero yo digo que cuando fue la Guadamaya, en realidad también era slash bautizo. ¡Qué hermoso! Acá hay más amigos. Fer y pollo. ¡Amigos! Hola, amigo. ¿Cómo se lo pasaron ayer? Excelente. ¿De qué te acuerdas? ¿Cuál es tu recuerdo? Nada. 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 No, no, no. Te aventamos a la alberca. Bicho mamón. Fuiste tú el que me la aventaste. ¿Tú, amigo? ¿De qué te acuerdas? De que tenías frío cuando te estamos aventando. Güey, me acuerdo que me iban a la alberca. Y luego les dije, ¡Eh, eh, eh! Te perdí a llégueme a la pista para que todos me vean, güey. Porque luego nadie me va a tomar fotos. Bien orgulloso, güey. Que todos me vean en calzón. Perdí. Me llevaban así cargado, güey. Sí, güey. No. ¿Y luego por qué? No mames, güey. Me fui yo así contigo. ¿Te acuerdas cuando te cargaste? Te mamaste, güey. Güey, es que todos se fueron. ¿Tú dos te acuerdas? ¿Me aventaron? Es que todos lo aventaban. Yo no lo cachaba, güey. Sí. Todos me aventaron. Y en una, güey, te caí encima, güey. Fue la primerita, güey. ¿Qué van, amigos? No, me gustas. ¿Cómo les fue, güey? Bien. Estamos recuperándonos. ¿Cuándo se van a ir? ¿Por qué? Porque... Bien, Celia Cruz, hijo. Bien, Celia Cruz. ¿Cuál es tu recuerdo que no olvidaste de ayer? Mi recuerdo es... Es cuando cargué. ¿A quién? Cargué uno de sus compañeros. ¿A quién? ¿A Beto? Quería cargar a la mule. ¿Cómo se cargaste? ¿Pero por qué lo cargaste? A un chavo que lo traían desnudo por ahí cargando. ¿Ah, ese era yo, güey? ¿Ese era el... Ok, ok. ¿Cuándo se van a ir ustedes? ¿Al rato? Ok. Que me hace mucho, que me hace mucho. Sí, me sorprendí. El padre cantando. Sí, es la onda. Es bien chingón, es buena onda. Es de Monterrey, ¿de qué? Es de... Es de San Buenaventura. ¿De dónde la sacaron? De allá, ¿verdad? Está en Santillo y... ¿Dónde se lo trajeron? No, de la familia. Sí, por eso es vano, o sea, sabía de qué. Era fácil, decía que el capítulo 4 me lo cosecha de bonita. Es de San Buenaventura. Es de San Buenaventura. Es de San Buenaventura. Es de San Buenaventura. De lugar de que el capítulo 4 de la Biblia... ¡Argerno! 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 Yo una vez vi... Del Genesis... ¿Sabes? Del Genesis... ¿El Genesis? No. No sé que ni ustedes sabían realmente. Sí, sí, sí. Sí, sí, joven. Te lo juro que voltó lo que... Viri, recuerdas que antes lo odiabas. Sí, lo dijo. Güey, cagado el chido. Mira, mira, mira. Que... Es que obviamente el arte fue en el mar con el enidio. Y luego, por lo tanto, Irwin pensaba... ¿Qué pensabas tú cuando no llegaba, Viri? Pensé que le había chocado el carrito o algo así. No, es que... Ya me casé Maya. ¿Saben qué pasó? Tranquilo, Irwin. O sea, yo creo que nunca te pasó. Pero el padre te decía, ¿no? Sí, el padre me decía, no te preocupes, ahí te llega. Vaya, vaya, vaya. No tenían brazos para seguir. Y luego... Mi papá no estaba. No podía entrar. Y luego se va, ¿y de qué? Y Viri, que salgo sola. No. Llegó el papá, de que... Mira, Viri. Claro, porque yo estoy ahí. Mira, Viri. Lo que te traje de compra. Así que el papá de que es shopping, ¿no? ¿Sabes? De que llega. ¡Esta casa nueva! Sí, güey. Mi misterio fue de que... ¿Qué chingados estás haciendo con el celular? Es que tu hermano está perdido. Y yo, ¡me vale madre, mi hermano! No puedo entrar porque no estás aquí. Sí. Llegó tiempo, dio tiempo. Y yo, atrás, histérica de... ¿Dónde chingados está mi papá? Y fue en Cancún buscándolo a la calle. Pero es una voz, está otra voz. No sé. Ay, no, güey. No puedo ir. Fue bonito. ¿Y Ferrer de qué? Ferrer estaba en su carete, ¿eh? No, para el capítulo como una de Friends. ¿Cuándo a Mónica echándose a casa? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No sé. 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 Seguimos disfrutando de nuestras vacaciones. Y acabamos de llegar a Flowrider, de aquí a Barceló. Está súper chido. ¿Se apuntan, amigos? Llegó. Yo más o menos Por eso decidí subirme hasta ahorita domingo No me voy a quebrar un brazo Estoy tratando de convencer a Mori Para que se suba porque tiene un poco de miedo Mori, ¿vas a subir entonces a subir? Claro ¿Segura? Claro ¿Vas a surfear? Ay, sí Sí, sí voy a surfear Vamos a ponerle la muestra a los gringos Ay, qué Qué chido, mira Oh, ya pudo solo el niño Ya quiero Está listo Mori para ponerse ahí Mori, está creciendo tu espinilla mucho Ya me lo renté tres veces Oye, esa es espinilla del señor Es espinilla del casado ¿Qué pasó? Estás apanicada Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo No te preocupes Nos pasamos del suelo Nos vamos al tobogán de niños Vamos, vamos Tengo mucho miedo ¿Van a hacer fila o qué? Cinco ¿Quién cinco ya? Ok Yo voy a guardar el teléfono Ahí va Mori Le van a explicar Cómo se tiene que parar En una tabla de surf Por primera vez El equilibrio Ahí vemos a otra amiga También de nuestra Mori Boda Que batalla un chorro la verdad Pero le echa ganas Que es lo importante Ahí está Con la pancilla de fuera Estoy impresionada Cómo el chavo Ya está Ahí está Le están diciendo Cómo se empuje Hacia El agua Vamos a ver Y allá está Benito ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah, sí Hace que no esté listo La pancilla Porque está pubertillo Pero es tuyo Ajá Ok, se cayó horrible Y así el novio de Ana para abajo Ahí está Manuel No se pasa nada Pues te asustan Mira, 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 mira Es que necesitan un chorro de fuerza ¿Me tomaste fotos? No, es nada ¿Quieres una foto para subirla? ¿Otra vez? Ahora sí lleva Morita Ay, tengo mucho miedo ¿Qué quieres que tome? ¿Snapchat o fotos? Fotos Fotos, ok Amigos, ya sigue Morita Ahí va Ahí está, ahí está Suéltate Mori Una, dos, tres ¿Ahí no? Bien, bien ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, no! ¡Ah, ah, ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Me trae a casa! ¡Me tío Mori! ¡Salió el otro también! ¡Salió viva! ¡Salió viva! ¡Se le cayó todo a Mori! ¡Se le cayó el traje de baño! ¡Ah, ah! ¡Lo lograste, princesa! ¡Uy, Jessy! ¡Aguante aquí unos segundos sola! ¡Sí, se la vayaste! Ahí vemos a Bello, como lo logran Es fruto, es fruto Es fruto, es fruto Es fruto, es fruto Es fruto Es fruto Bueno, lo logró a medias Hola amigos Ya es domingo por la noche Estamos demasiado cansados Después de nuestra aventura En la tabla de surf De aquí de la alberca Y de unos toboganes que nos subimos después Antes de despedir este video Quiero enseñarles Cómo quedó nuestro cuarto Después de De toda una semana de vivir aquí en el Barceló Es que empecemos por aquí Toallas no entregadas No sé cómo le vamos a hacer Necesitamos las tarjetas para hacer el checkout Ojalá no se hagan un parillo Este lado Pastel Que por cierto se nos olvidó Partirlo Lo partimos a las 3 de la mañana Así que Solos nosotros Nuestro desayuno Bueno, lo que quedó de él Unas flores Estas flores ¿Estas flores las pusiste tú, Mori? Sí Estas flores de mi ropa Ah, ok Bueno, pues ahí se van a quedar Podríamos aventarlas al mar Ok ¿Y pan? Ahí está Nos van a sacar Lo que quedó del pan también Y bueno Aquí Mi buró Lo que era mi buró Y la tortuga que hicimos ¿Guarda? Sí, hay que borrarla Mis Mis mochilas Aquí está Mi ropa sucia Llena de arena Ah, me quiero llevar estas, Mori De recuerdo No, fue porque Estuviste aventando el balón que compramos ¿Te acuerdas? Se me hace que te está doliendo Después Y bueno Aquí quedó Pues una botella Vacía de champán Que Morita estaba tomando con sus damas Esta es la prueba de mi brindis con mis damas Esta es la prueba de su ebriedad Sí Y aquí está mi laptop Que pues desde aquí fue donde estábamos trabajando En los videos que estuvimos haciendo Voy a guardar como recuerdo Algunas flores de mi ramo Ok En este sobrecito Hay que aplazarlo bien, ¿no? Sí, lo voy a aplazar No, pero llegando a la casa lo voy a meter en nuestro libreto Ah, súper bien Ok Y bueno, aquí está Voy a guardar el corcho de mi brindis Ponle la fecha Ahí, ¿dónde? Ahí, mira que hay un plumón Y Mi maleta la estoy haciendo ya Estoy empezando a hablar todo otra vez Aquí está un poco húmedo este traje de baño Pero espero que Se seque con el calor No sé de qué Pero bueno, el calor Mi bolsa donde meto mis cosas Aquí está también pues Es algo de lo que usamos ayer Para grabar Unos calzoncillos Y unos Este ¿Cómo se llama? Calcetines que quería usar Pero usé otros La camarita de Mori Aquí está una cajita donde guardo todas sus cosas Unas letras Unas letras que estaban bien chidas Que Mori se trajo para adornar nuestro cuarto Esta caja Y... ¿Qué tenemos aquí? Los tocados de novia Los tocados de novia Los tocados de novia Los tocados de novia Ah, están bien padres Y... Bueno, tres Ay, los castillos No se muestran No pasa nada Ya estamos quedando Y... Es que no, no En realidad las tenía que tomar Porque... Por un ciclo Ah, sí, es cierto Si no hubiera sido un desastre en el mar Y... El desecho femenino natural Aquí en esas cajas Están los focos que usamos para Adornar nuestra Nuestra fiesta En La Palapa ¿Se acuerdan? Bueno, estamos buscando Dónde meterlo Porque no tenemos tanto espacio Para meterlo Sí, porque no queremos Gastar una paquetería Sí, no queremos enviar Para... Hacia Monterrey Queremos que se meta en esta caja Entonces vamos a ver Si se puede Algo de Pues lo que quedó De la noche de pasión Unas fresas con chocolate ¿Qué? ¿Ya me puedo quitar la ropa? No, Mori Todavía no Hasta que termines de hacer tu maleta Ok Y... La maleta de Morita Ahí están Unas cosas que ocupaban Aquí está nuestra caja de luces ¿Se acuerdan que compramos? Bueno Nuestro baño Así quedó Hecho un desastre Tengo que recoger esto también ¿Conocieron la regadera? ¿No la conocieron? Aquí está Súper padre Muy bien Y también Bueno El vestido Novia Mori Enseña tu vestido Ay no Andale 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 El cabello ya lo luciste Oye Me da mucha tristeza Chequen como que va Va mi velo Ajá Va mi vestido Lo mancha Lo amo Gracias Narcisa Severa Ajá Y este vestido De casa Ibiza No puede ser ¿Se acuerdan cuando fui a comprarlo? Lo compré con toda la intención De que así quedara Te lo juro Mori Te lo juro Te lo juro Lo ponen en una caja Y ya O sea quedan las cosas de recuerdo Para dentro de 20 años Enseñárselo a nuestros hijos Que te lo pongas a ver si te queda No eso es muy triste Te voy a decir algo Si te va a quedar Una vez cuando estaba una chiquita Hace como 10 años Ajá Mi abuela me prestó su vestido de novia Y lloraste Lloré porque no me quedó Ah Mi abuela era un palo Neta Aquí están mis camisas Todas las usé Esta Mira, mira, mira ¿Qué? Ah, a ver Voy a dejarte una dedicatoria muy bella En mi zapato del vestido maya Que ni los usé No O sea Recuerda mi estrés Que no tenía zapatos Para el vestido maya En cuanto llegué El saceroso temor ya dijo Se quitan los zapatos Y yo Ok Bueno, se lucieron en la arena Así O sea Todo lo que estuvimos atendiendo Para conseguir zapatos Se los quito Y yo Así que tuve un flashback De todo lo que estuvimos atendiendo Para encontrar los zapatos maya Esta camisa Creo que no me grabé con ella Pero sí luce Esta fue la de Coco Bongo Esta es la de la sesión Y esta es la de La cena de bienvenida Todas las voy a volver a usar Muchas veces Así como mi camisa naranja Que quiero volver a usar otra vez Del Insane Y bueno amigos Pues Creo que Creo que es Creo que es todo lo que Les puedo mostrar hasta el momento De lo que ha pasado De lo que quedó con nuestra Nuestro viaje de boda Eh Ah, miren Aquí están Nuestros tenis Según nosotros Si íbamos a salir a hacer ejercicio Puro cuento Donde salimos Y cuando salimos a hacer ejercicio Nos dijeron Quítate los tenis Me enseñaste todos Mis pares de zapatería Morris se trajo Todas las zapaterías No sé cómo le va a hacer Para llevársela Y aparte llevarse esa caja Bueno Es un Es un Reto que tenemos En esta madrugada Son las Es la Una Con Treinta y Treinta y ocho Minutos Una Con Treinta y ocho Minutos Y Pues es hora De despedir este video Número Cinco De la cosecha De los moritos Especial De moriboda Y antes de despedirlo De verdad Les quiero decir algo Con todo mi corazón Mi voz está así Porque Esta semana La he disfrutado Al máximo Esta semana Ha sido Estoy diciendo Un mensaje Romántico Ya Esta semana Vente moribén Mi voz está así Porque esta semana Ha sido La mejor Semana De toda mi vida Lo puedo decir Con toda la seguridad Del mundo Y la de morita también Voy a guardar Conchita Si moribén Es una semana Que nos ha llenado De felicidad Que nos ha llenado De amor Que nos ha llenado De un chorro De cosas buenas De amigos De buena vibra Exacto De amigos Que vinieron De muchas partes Del mundo Si Super chido De esos amigos Panamá Miami San Francisco De todo México Ajá Los queremos Muchos Gracias Los queremos Demasiados A mis amigos De A mis amigos De la escuela A mis amigos De la colonia A mis amigos De la UR A mis amigos De Compañeros del canal Muchas gracias A mis amigos Que son amigos De Viridiana Muchas gracias Al G22 Que vino también Los amo A nuestra familia Muchísimas gracias Por Por Venir a la boda A mi amigo Raúl Que es mi amigo Desde el kinder Desde el kinder También Desde que tengo 5 años A mis amigos Del English Club Que vinieron También Muchísimas gracias A todas las personas Que indirectamente Nos apoyaron Y nos Nos dijeron Muchas cosas buenas Y nos decían Nos deseaban Buenas cosas Este Para Nuestro futuro Y que no pudieron Estar con nosotros Muchísimas gracias Y a todos los que vinieron A los 220 invitados Que tuvimos En nuestra moriboda Muchísimas gracias De todo corazón A cada uno de ustedes Los llevamos En nuestro recuerdo Y siempre Siempre Vamos a Estar Con ustedes En las buenas Y en las malas Y vamos a recordar Que ustedes Fueron Parte de esta celebración Inolvidable Memorable Y Para Eternidad Si Y Por último Este video Es dedicado Para ustedes Muchísimas gracias Amigos Por ver Las 5 partes Completas De nuestra moriboda La cosecha De los moritos Que Es un proyecto Que nosotros Empezamos Desde hace Como 20 semanas Después de iniciar La cosecha De los moritos Y decidimos Compartirles Todo Y La sorpresa Viene después Porque Pues Después De De moriboda Vienen muchas cosas Que nosotros Estamos Planeando hacer Para nosotros Y eso Quiere decir Para ustedes Para compartirles Todo 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 Lo que vivimos La verdad Es que Creo Creo Que somos Muy bendecidos Con Toda la gente Que nos rodea Con todos Sus buenos deseos Con todo su amor Con todo su cariño Que nos enriquecen Que nos fortalecen Y que hacen De nuestra relación Todavía más Poderosa Y con Todo el amor De Dios Así que Gracias De verdad Porque Ustedes A través De esta pantallita Por donde nos ven Nos transmiten Muchas cosas Y nos motivan A seguir Pues Dando un ejemplo Del amor vivo Que el amor Modifica Todo Lo hace Todo Maravilloso Y Gracias Porque este fin De semana De verdad Comprobe El amor En toda La extensión De la palabra El amor En mi esposo El amor En mi familia En mis amigos En cada cosa Que vivimos Y El amor En ustedes Así que Los queremos Mucho Y muchas gracias No quiero llorar No quiero llorar No llores Porque nos vamos A ir bien temprano Y Ya que nos vayamos Temprano Como ya va a ser Lunes Entonces Iniciamos la semana Número 31 Que no se lo pueden perder Porque vamos Porque vamos de luna De miel Sorpresa Porque no lo sé Todavía no saben Morita Les prometo Que sigo tomando Mi medicamento Para la garganta Si ya lo sé Pero es entendible Después de tu boda Todo se vale Ok Inevitable Gracias amigos Los queremos Muchísimas gracias Este clip No tiene edición Este clip Es solamente Para ustedes De nuestro corazón Para ustedes Disfrútenlo Disfruten Los videos Todas las veces Que quieran Los queremos Amigos Ya estamos casados Uuuu Jejeje Vam 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 Gracias por ver el video.